Yo de veras pensé que estar casado me iba a dar felicidad, pero me he dado cuenta que estar casado ahora soy un infeliz. Tú eres un verdadero infierno para mi vida, no lo puedo creer. Te pedí planchar una triste camisa, una triste camisa y ni una triste camisa puedes planchar bien. Yo estaba más feliz cuando yo era soltero. Yo soy la infeliz. Eres el hombre más egoísta que yo he conocido en toda mi vida. Toda mi vida. Solo me humillas y me haces sentir como un pedazo de basura. En cinco años de matrimonio nunca he hecho nada bien. Nada. Nada bien. Ya, ya, ya llegamos. Ya llegamos a lavautos. No quiero que me avergüences otra vez. Niña bonita nomás para el dinero me quieres. ¿Cómo está mi jefe? Mira, dame el paquete más caro el día de hoy. Te voy a dar una buena propina. Me lo dejas como nuevo, por favor, caballero. Claro que sí, para servirle. Nadie en este mundo sabe hacer las cosas bien. Ni un triste auto sabe lavar este lugar. Les pagué el paquete más caro y mira qué tan sucio me dejaron el parabrisa. Te digo, yo creo que soy la única persona en este mundo que hace las cosas bien. Nadie hace las cosas bien. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sigue sucio el parabrisa. Te digo, nadie sabe hacer las cosas bien en este mundo. ¿Qué estás haciendo? Freddy, tu problema es que siempre esperas tanto de otros. Siempre. Pero nunca esperas nada de ti mismo. Tus lentes son los que están sucios. No de otros más. Ya ven, amigos, mis lentes han estado sucios y miro todo el mundo sucio. Este es mi problema, no el problema de otros. Si hay algo que va a destruir el matrimonio, cuando esperamos más de otros de lo que esperamos de sí mismo. Y con esto nos encantaría ayudarles el día de hoy. Las expectativas son la madre de toda frustración. Pero tener expectativas inalcanzables e injustas no es solo un problema de matrimonio. Es un problema de la vida. La decepción en el matrimonio proviene de expectativas no realistas y no comunicadas. Esperando que la otra persona haga algo que ni le he comunicado y algo a lo cual la persona ni va a llegar. Donde nos necesitamos concentrar es corregir lo mío, porque así puedo ayudar a otros. Mateo 7.3 nos dice así. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué te fijas primero en lo de otros? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. No estaba yo mirando mis lentes sucios. Estaba yo apuntando lo que todo el mundo estaba haciendo mal. ¿Por qué no puedo ayudar a otros? Hasta que primero yo no corrija lo mío, no puedo ayudarle a otros porque tengo la viga en mi propio ojo. No estamos diciendo que las expectativas son malas, pero deben ser justas y comunicadas. A través de los años he escuchado muchas expectativas matrimoniales que no caben, que matan el matrimonio y les queremos dar a ustedes las más comunes. Eli, número uno, por favor, Chula. Pero pensé que el matrimonio me haría feliz al creer que existe cónyuge perfecto. Pensamos que el matrimonio me haría feliz. No hay una persona perfecta. Y muchas veces queremos elevar a esa persona en posición de Dios. Realiza que la otra persona no es Dios. Y hay un vacío en cada vida, en cada matrimonio, que solamente Dios puede satisfacer. Número próximo. Pero pensé que mi cónyuge satisfaría todas mis necesidades. Yeah. Centrarse alrededor de mis necesidades solo puede destruir un matrimonio. Cada esposo y esposa tiene sus propias necesidades. No solamente satisfacer lo mío primero. Ponga a la otra persona primero, antes de usted. Número tres. Pero pensé que él o ella cambiaría después de casarnos. Uh, está pesado este. Usualmente la persona que usted conoció antes de casarse es la misma persona hoy. Y entramos y decimos, yo sé que cuando nos casemos él o ella van a cambiar. Es una expectativa falsa que puede destruir tu matrimonio. Concéntrese en lo que usted puede cambiar, si no va a vivir una vida muy infeliz. Número cuatro. El día de hoy. Pero pensé que los buenos matrimonios nunca tenían problemas. Todo, todo, todo matrimonio enfrenta sus dificultades días de lucha. Pero recuerda que son estas luchas, son estos días difíciles que nos fortalecen, que nos hacen mejores. Y no, perdimos un bebé, Eli. No fue fácil. Eli ha tenido cuatro cesáreas. No ha sido fácil. Hemos tenido que luchar a través de ciertas cosas. Pero hemos crecido. Y la amo más hoy que nunca. No porque tenemos un matrimonio perfecto. Pero porque hemos luchado juntos. Y yo les quiero animar, les queremos animar el día de hoy. No hay un matrimonio perfecto. No dejas que nadie te pinte esa mentira. Sigan luchando. Espere más de sí mismo que de la otra persona. No dejen que las malas expectativas maten su matrimonio. Les amamos. Que Dios les bendiga.